Entre el 68 y el 72, la NASA lanzó nueve misiones tripuladas a Apolo a la Luna, de las que seis consiguieron alcanzarla, permitiendo el trabajo allí de 12 astronautas en total. El lunes, casi 50 años después, la NASA vuelve a nuestro satélite con la misión Artemisa, aunque esta vez el objetivo es muy distinto. Pero esta vez vamos a ir a la Luna para quedarnos en la Luna, para demostrar que tenemos no solamente la tecnología, como lo hemos hecho antes, pero tecnología más avanzada y tecnología que demuestra que podemos quedarnos en la Luna por varios días y devolvernos. El nombre de la misión no es casual. Según la mitología griega, Artemisa era la hermana gemela de Apolo y la NASA espera mantener el éxito de aquellas históricas misiones. En Cabo Cañaveral ya está preparado el cohete más potente construido jamás, con la cápsula Orión en la punta y un sofisticado sistema de emergencia para salvar a la tripulación si algo va mal. No es solo volver a pisar la Luna, esta vez la NASA quiere establecer una base allí, que, entre otras cosas, haga más fácil un futuro vuelo a Marte. La razón por la cual es tan interesante es porque una vez demostramos eso varias veces, podemos ahora sí empezar a pensar de cómo ir a Marte. La misión Artemis dará la vuelta a la Luna y durará 42 días, aunque en este primer vuelo de los tres previstos, en la cápsula solo viajarán tres maniquíes llenos de sensores para recoger información vital cuando viajen astronautas reales. Si el lunes todo va bien, el segundo vuelo, primero tripulado, será en 2024 y el alunizaje con la primera mujer y el primer astronauta de color sobre la Luna en torno a 2025. ¡Gracias!